Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Retromotor. Hoy estoy fuera del taller, estoy en una cueva, pero en una cueva muy especial. La cueva que tiene aquí Piallo, en la provincia de Pisa, en un pueblo llamado Pontedera, y es el Museo Piallo, el cual os voy a enseñar un poco lo que es la zona de motos deportivas de Aprilia, Motoguzis, La Verdas, Gilera y demás. Todo lo que forma parte del grupo Piallo. Voy a dar la vuelta a la cámara y os voy a dejar con unas motos, unas preciosidades, joyas y demás. Venga chicos, disfrutad del vídeo, unas palomitas y al sofá. Venga, dentro vídeo. Mirad, aquí arrancamos con las motos de trail, alguna de cross. Como veis, motos y hileras. Digamos que empezamos, partimos de las primeras generaciones, hacia las últimas versiones. Está en la zona un poco road. Aquí tenemos una gilera también. Una gilera 125, 5 velocidades, del año 1974. Preciosa. Aquí ya una gilera, la Saturno Cross, esto es una verdadera joya, la había en velocidad. 500 centímetros cúbicos, año 1951, fijaros que bonita. Voy a dejar de hablar y disfrutar de las imágenes, chicos. Que bonita, ¿eh? Esta es muy similar a las motos de Ángel Nieto, a las de RB Run. Como curiosidad, es cuatro tiempos. Creo, estoy viendo, sí, cuatro tiempos. Bicilíndrica y es una 125, sí, mirad. Bicilíndrica, la mosca blanca, del año 56. Preciosa y esta, ¡buah! ¡Qué barbaridad! Fijaros el sistema de los árboles de levas. Esta será 500, sí, 500, mirad. Cuatro cilindros en 500, año 43, 63. Preciosa. Con los semimanillares, qué bonita. Y aquí ya una carenada, también. Intuyo que será también la 500, esto la 4, 500. Sí, ahí lo tenéis, el mismo año. Y aquí otra bicilíndrica en 175. Luego aquí, junto a esta 125, tenemos este precioso sí de car. Fijaros, qué bonito, qué pasada. Y ahora vamos a pasar ya un poco a las motos más modernas, las que muchos, los cuarentones, los cincuentones, muchos habéis soñado con esto. Y aquí os las voy a enseñar, mirad, qué bonitas. La gilera RV, que se vendía en España. Motor dos tiempos, ¿eh? Gilera doble K, que tuve yo una, una de color negro. Caceta, también tuve una, pero un poco magullada. Fijaros esta, qué bonita, con el cupulín y el faro redondo. Preciosa. La MX-1, mítica. La MX-R2, también. Y cómo no, la SP-01. El sueño de muchos. Que nos criamos en los 80. Y ya pasamos a las motos pequeñas, pero ya con, en raíz. En tipo trail. Como veis, esta, la X-R2, montaba el motor de la SP-01, de la MX-1, bueno, todas estas, menos la del faro redondo, compartían motor con esta. Que el sistema de válvula, era el APTS, que se ve ahí. Que le veis ahí en la, en el cilindro. Y, era un motor muy, muy dulce y bastante duro, ¿eh? Hay gente que no le salió muy bueno, pero yo las que tuve, les di caña y salieron muy, muy buenos. Gilera RC, moto mítica. Fijaros esta, en qué estado está. Bueno, es que están las motos en un estado impecable. Luego, por aquí, pasamos a La Verda. La La Verda 750SG. Yo tengo una como esta, pero más moderna, con llantas de aleación y demás. Ya os la enseñaré. Pero sí, chicos, tengo una de estas en casa. Además, con los mismos, las bocinas Fiam, del año 73. La mía es algo posterior, porque lleva llantas de aleación. Mira, lleva las llantas como esta. Como esta 1200, con la frenada Brembo de la época. Si no me equivoco, sí. La frenada Brembo. Y esta es, esto es una joya, ¿eh? Creo que es el aniversario y se fabricaron muy pocas. Ahora os lo confirmo, ¿eh? Que lo vamos a ver aquí. Míralo. La 1200, aniversario. Esta moto, a ver si nos marca las unidades que se fabricaron. Como podéis ver aquí, solo se fabricaron 200 unidades. Yo sabía que era una unidad muy especial. Nada más verla. La verdad que es una moto preciosa. Muy parecida a la Vultaco Stricker en colores. Pero en dimensiones y tamaños no tiene nada que ver. Aquí una moto Gucci, la V750 Sport. También una moto mítica. Y ahora vamos a pasar a las motos de carreras. Los que muchos estáis esperando. ¿Qué tenemos por aquí? Una 250, gran premio. ¿Vale? Una 250, gran premio. La campeona del mundo con Manuel Poyal. Y como veis, el número 54 del año. Bueno, la campeona del mundo del 2003. Motos, deciros. Estas motos andan, estas 250, en 120 caballos, 100 kilos de peso. Para que os hagáis una idea del demonio que puede ser llevar esto, ¿eh? Aquí ya pasamos a esta es más Biaggi. Por el 2 al 3. También campeona del mundo. 2010. Cilindrada 1000. La RSV 4000. Aquí pasamos a una 2 y medio de Capirossi. Con la que ganó el campeonato del mundo en el 98. Y aquí, junto a su lado, justo a su lado, está la Aprilia 125. Con la que Valentino Rossi ganó el campeonato del mundo en el año 1997. Esta moto, estos colores, son... Son algo que va dentro de nosotros. El nuestro zurro. Aquí pasamos ya, también, a otra 125 GP. La de Roberto Locatelli, campeona del mundo en el año 2000. Esta es 125. Ya pasamos a una MotoGP, que el número 41 os sonará mucho. Es de Alex Spargaró. La MotoGP del 2017 del equipo Aprilia. Preciosa. Muy pequeñita. Pese a ser una MotoGP, es muy pequeñita. Pasamos aquí a la izquierda, para ver una Aprilia de Regis Laconi. Del campeonato del mundo Superbikes del año 2002. Fijaros que tren delantero. La RSV 1000. El... Vaya chasis. Vaya basculante. El tubo, el escape. El colector. Por lo menos son 3 pulgadas. Exagerado. Embraga en seco. Mirad, a ver si os lo puedo enseñar. ¿Veis? El embraga en seco. Espectacular. Espectacular, chicos. Pasamos a otra Superbike. La de Noriyuki Haga. Del año 2002. Pilotazo, ¿eh? Haga, ¿eh? No sé si os acordáis de él. La Loris Reggiani. La Loris Reggiani. Esta es una moto mítica. Esta 250. La de Loris Reggiani. Aquí la tenéis. Del año 1991. 250 centímetros cúbicos. Maquinón. Fijaros qué bonita. Los colores de la época. Y aquí tenemos una Aprilia. La F1. Preparada. Fijaros qué chasis. Qué basculante reforzado. Esta ya será año... Dejarme mirar. Sí. Iba a decir año 88. Es año 89-90. La 250 F1. Y aquí tenemos la Aprilia F1 250. También de Reggiani. Del año 85. Fijaros. Qué preciosidad. Aquí tenemos motoguzis ya más antiguas. Y aquí tenemos, pues... Aquí cuatro inventos, engendros que han hecho. Y aquí ya pasamos a ver motos con mucha historia. Con mucho valor. Como puede ser esta BSA que veis aquí. Del año 1961. Pasamos a estar Norton. 500 más. De 500 centímetros cúbicos. Del año 57. Está Norton. Aquí un Ariel. Ariel. 1.000 centímetros cúbicos, chicos. Sí. 1.000 centímetros cúbicos. Año 50. 1950. Aquí una Vinsen. También de 1.000 centímetros cúbicos. Del año 52. Preciosas. Buala Norton. Qué bonita, ¿eh? Norton... Mucho estilo. Y aquí tenemos una Veloche, Benón, la Klappmann. La MK1 de 1965. Con una cilindrada de... 600 centímetros cúbicos. Año 65. Y aquí ya una Brow superior. Que su propio nombre indica algo superior. Del año 1939. Con una cilindrada de 100 centímetros cúbicos. Impresionante. Impresionante. Fijaros... Los detalles del cambio. Los mecanismos. El chasis. El sistema de amortiguación que montaban ya en los años 30. Impresionante. Impresionante. Vamos a pasar aquí a ver un poco lo que tiene Gilera en cuanto al departamento de carreras de competición. Aquí vemos las motocross, las motos off-road, las 125, la 250 del año 83, esta que tenéis aquí delante. Aquí tenemos una Gilera Saturno de 500. Sí chicos, de 500, pero en cilindrada, esto de motor, cuatro tiempos. Del año 89. Menudo chasis, menudo tren delantero. Vaya frenada Brembo que lleva. Y aquí una MX1 que sería de la Copa... De la Copa Gilera. Sé que había una Copa y seguramente esta moto pertenecía o corrió esa Copa. Es una Gilera como veis por aquí. Gilera MX1 125 del 88. Con la que corrió RECORD NARDO. Aquí pasamos a una Gilera Saturno 600 del año 1990. Impresionante. Y aquí chicos, esta moto... Esta moto es un icono. Aprilia 250. Sé que está en el conjunto de Gilera, pero la motorización es Aprilia. Con la que Valentino, perdón. Simoncelli se proclamó campeón del mundo en el 2008. Marco Simoncelli. Fijaros, preciosa. Y aquí tenemos a la de Alessandro Gramini. Una 250 del año 93. Preciosa también. Fijaros la evolución de una moto del 93. La frenada delantera respecto a la frenada delantera de un 2008. Y él, las horquillas. Impresionante. Motos preciosas. Y luego aquí tenéis un poco de off-road. Fijaros que... Que cilindros... Las primeras motos son las que se empezaban a refrigerar por agua. Y fijaros, aquí llama mucho la atención la caja del filtro del aire, que os voy a enseñar por aquí, en aluminio. Hecha en aluminio. Fijaros. Escape también hecho a medida. Un motor súper pequeño. Y esta es una 125 del año 1982. Refrigerada por agua, ¿eh? En el 82, refrigerada por agua. Y aquí ya pasamos a una del 80. Una dos y medio del 80. Fijaros qué pedazo de cilindro. Mirad la mano. No al apoyo, ¿eh? No la toco. Fijaros qué pedazo de cilindro impresionante. Y esta otra también muy, muy bonita. Muy bonita. Bueno, amigos, espero que hayáis disfrutado este foco, lo poco que os he podido mostrar en el Museo Mirallo. Espero que hayáis disfrutado. Y nada, si paséis por aquí, por la provincia de Pisa, en Italia, pasaros por este precioso museo que vais a ir buscando la realidad. Venga, chicos, hasta el próximo vídeo. Adiós.